El 25 de julio estaremos celebrando la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el área sur del Capitolio. Te invito como puertorriqueño a que estés con nosotros en esa gran conmemoración dedicada al gran prócer puertorriqueño primer gobernador de Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín. A las 3 de la tarde te espero junto a nuestro presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Abracemos nuestra democracia, el Estado Libre Asociado e hicemos la bandera de Puerto Rico como lo hizo don Luis Muñoz Marín junto a la bandera de Estados Unidos al mismo nivel. Que Dios te bendiga.